...formación para éxitos a Perú y es que tras el paro anunciado a nivel nacional en la provincia de Huancayo han mencionado que a las 9 de la mañana aún van a realizar pues una movilización de las principales, de los principales puentes. Estamos hablando del puente Breña de la provincia de Huancayo, que es límite Pilcomayo con Huancayo. Pero nosotros nos hemos trasladado hasta el terminal terrestre de Huancayo, donde a estas horas de la mañana el pasaje, que normalmente suelen vender a 30 soles el día de hoy, pues ha llegado a costar hasta 70 nuevos soles. Tanto esto se debe a que pues en el tramo, lo que viene a ser la carretera del tramo Loroya-Lima, ha amanecido bloqueado porque por la gran nevada que ha habido pues en horas de la madrugada. No hay paz en el sector de Tiglio, Casapalca y San Mateo. La gran cantidad de vehículos que están varados en ambos carriles desde la madrugada de hoy, donde también pues han invadido carril. Es por eso pues que hay lo que viene a ser, volvemos a reiterar, lo que están varados los vehículos en este sector. Sin embargo, nosotros vamos a hablar con algunos usuarios que opinan acerca de los pasajes que están costando a 70 nuevos soles. Señor, buenos días, estamos enviados para Exitosa Perú. Por favor, coméntenos. El pasaje está llegando a costar hasta 70 soles. Sí, es un abuso, ¿no? Porque 70 soles a partir de arriba y 90 soles en la parte de abajo. Anteriormente, cuando usted solía viajar a Lima, ¿cuánto pagaba? 25 soles, 30 soles. Normalmente los pasajes son 25 y 30 soles. Sin embargo, están duplicando y ya está triplicando el pasaje. No, es más del 50% que estamos, es un abuso, realmente es un abuso. Y además, están vendiendo, sabiendo ellos que están varados toda la carretera central a partir de la Orocia. ¿No les han avisado absolutamente nada de que no hay pase o les han dicho que están teniendo los buses normales? No, no nos han comunicado nada. Solamente hay un dorado que dijo que están varados ahí, que todavía el pasaje es muy probable que venden a mediodía. Sin embargo, les están vendiendo a otras empresas. Las otras empresas como Nacional, ¿no? Está vendiendo a 70 y a 90. Y mucha gente no tiene la solvencia económica para cubrir ese bar. Bien, muchas gracias. Entonces, pues, es lo que mencionan los amigos. Vamos a continuar conversando con las personas que están por acá. Señor, buenos días. Estamos en vivo para equipos a Perú. Por favor, coméntenos. Usted viene comprando también su pasaje. ¿Cuánto le están queriendo vender? Ya me vendieron, 70 soles. 70 soles ha tenido que pagar. Pero es normal que el precio antes, ¿cuánto ha pagado? No. ¿Ya han avisado que están haciendo el pase normal? 25, nos dijeron que sí. ¿A qué hora sale el vehículo? A las 8.59. Bien, muchas gracias. Entonces, para informar, Manuel, pues, que los pasajes están vendiendo con total normalidad, pese a que no hay pase en este sector. La empresa Nacional ha mencionado de que, pues, va a salir a las 8.55, pero volvemos a reiterar, no hay pase en el sector de Tiglio por la nevada que ha habido en horas de la madrugada. Esa es la información que tenemos desde Huancayo para ustedes. Manuel, adelante con ustedes. Damaris, subrayamos eso, ¿no? Es decir, el asunto de salir o de llegar buses al centro del Perú a través de la entrada, que es Huancayo, no está complicada ni la salida ni la llegada por los problemas de protesta, sino por la intensa nevada. Que además complica muy seriamente toda la carretera central. Se convierte en un lo de la sal increíble. Los vehículos tienen que bajar velocidad. Y hay unas colas a veces enormes y gigantescas porque tienen que ir máximo a 25, 30 kilómetros por hora porque la verdad es que los vehículos, por más grandes que sean, patinan. Es por esta razón que está complicada la situación en zona de Oroya. No tiene que ver con manifestaciones de protesta, Damaris, ¿ok? ¡Gracias!